En mi habitación no te di color, no te di calor, no te hice el amor Te llevé pa'l mor, te compré el Ebron, músico de Thor, paniflé mi bro Chile no sonando en el ron, que es Amalaya, se cree vivo pero tiene falla Que nadie te calle, que yo soy el que te calla, la cama mi amor Así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Tomo limusina porque me fascina Como tú caminas, mi bonita combina Hasta sus sueñas son finas Su ropita es de vitrina, bikini pa' la piscina Le compré una casa al labio pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora se cree bailarina Le pasé yo mi locura, se cree asesina Mis voces son dope y ella es tremenda mina Si fuera por mí le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Después me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No gusto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Después me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No gusto de la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Te flotao una baby a mi lado Te ha pisado pero nunca ha agrandado Con la chiveta en la chiveta Por mi madre yo lo he logrado Te flotao una baby a mi lado Te ha pisado pero nunca ha agrandado En la chiveta en la chiveta Por mi madre yo lo he logrado Te flotao arrebatado siempre donde voy Par de giles están pendientes siempre donde estoy Agradecido de lo que he logrado hasta hoy No voy a parar hasta tener el Roll Roy Pero te lo juro que yo voy por más En el party tengo a la baby arrebatada Y me está pidiendo más Puro no la voy a soltar Y ando con mi pana en el party jangueando Por la música plata montones nos va llegando Mi tema en YouTube está explotando El que no me buscaba ahora me está llamando Y ando con mi pana en el party jangueando Por la música plata montones nos va llegando Mi tema en YouTube está explotando El que no me buscaba ahora me está llamando Flotao y una baby a mi lado Te ha pisado pero nunca ha agrandado Voy en la jipeta con la chipeta Por mi madre yo lo he logrado Una perra a mi lado me siento bello Me quieren firmar por cien millones un sello No hablan de frente me tienen mal a ellos Con mi hermano quito la pista a la estrello Tengo una nueve pa' que baile el envidioso También el talento pa' que mueva ese culo delicioso Montao' en carro lujoso billete en la cartera me siento poderoso Voy en la jipeta forro quemando A la cuenta ru los millones están llegando Me roben la película en Chile porque vengo de puertas alto Nadie de los míos queda bajo el barco Flotao una baby a mi lado Tapisao pero nunca ha agrandado Con la jipeta en la jipeta por mi madre yo lo he logrado Me he paqueao' para estar donde estamos Bien flotao' con un corte ferragamo' Mi hermanito lanky siempre en el coraje vamos Lo que hemos pasado cuando los dos metimos mano Las perras que chingamos cabañas reventamos Cuando entramos pa'l party se pega la girl Finos pa' todos le entramos flotao' siempre que estamos Ahora estoy brillando y no lo pueden creer Que estamos a la cima Soy todar y se entrega porque la tengo fina Perseverale si to' se aproxima Reventao' entramos sin hacer fila Flotao' con mi ángel pa' todos lados Tapisao' entro' al party shit pesteao' En la jipeta la glo con teta Por mi madre yo lo he lograo' Flotao' y en la calle sonao' Beso' pesao' con cargador adaptao' Y en la jipeta los gilaprietan Mamacita rela' ese topao' Por tu cinturita me pone loco Vámonos pegado flotao' al muro Yo sé lo que quiere, tengo lo que quiere Pa' que nos vayamos a fuego Flotao' y librando la yuta me pego un quietao' Y me llevo una puta Chipetao' y tú a los que no creían ahora me escuchan Que la sotina agarre el pelo le meta a mi viejo me tiro de vuelo Se casa llamada a la mía pa' que le meta y no me saca de celo Y el Daniel me cuida del cielo y le hablo de la cintura Tengo perra desde pequeño y liberta en fortuna en los pies de la cuna Pa' darle con el kid de un cero y la vida solo una Por eso voy a hacer dinero bajar de la usa flotao' con puta Flotao' una baby a mi lado Tapisao' pero nunca agrandao' Con la chipeta en la jipeta Por mi madre yo lo he lograo' Lo doy pa' la peguen de moriao' Un bandido pero lo callao' Tan atustao' dime que ha pasao' Vamo' pa'lante haciéndote dinero blaito' Este perreo' mami pa' que lo bailes flotao' Bendiciones pa' la calle mis manos privao' Cantamo' la yesca, discoteca Con la chipeta matamo' la ceca Todas peleando en la mami al garete Y todos los malditos arriba los fuletes Yo quiero ser el maldito que te mete Que te toca que saberte que te respeto Por lo que rezamos, por todo lo que rezamos No creían en nosotros, pero ya llegamos Comprándome ropa de maldito A los banderas americanas Alejandro, arriba a la botella Motivando pa' que bailes ya Haces lo que quieres, nadie la mantiene Conmigo te vienes, nadie te detiene Nadie te mete, como este te mete Y yo te prendo en llamas y te damos fuletes Pa' que disfrutes la vida, que no pares Que estás llegado y sale con la amiga de la Mocicopete Esta canción es con dedicación Con amor y de corazón Con mi madre y yo lo he logrado Say yeah, controlando el beat Todas le me gusta Este es el Benji La maldita escritura de oro No te vas vähän, sé que con lo vean La . . . 너무 Vermonti Entonces nunca no deseo as Curt田 Tengo que precisar, pero se te voy azz Pensar Yo también, tengo lo mío y eso te está faltando Báilame, pegao, flotao, déjame enamorao Jailamos y grito, bailao, 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 bailao Suéltate, págate, acrébate en la disco, lúcete Te dije que lo bueno demora, así que Tranquila que te voy a meter Voy pa'l party de palpe, vete Esta noche la pasamos bien Jujiste rico que eso se te ve Se te da esta gama y esos que te tiran no son de verdad Yo te quiero mucho y yo te quiero ver ganar Donde te sientas cómoda tú vamos a dejar Lo bueno demora, así que te voy a esperar Pa' poderte llevar, me la tuve que jugar Pa' poder coronar, yo me tuve que bailar Pa' poderte llevar, me la tuve que jugar Pa' poderte llevar, pa' poder coronar Pa' poderte llevar, me la tuve que bailar Toma, tú sí, gasta la plata Con un vaso, justo bellaque Fumo, te la mata y no se atrapa Pa' si la mami, de eso se trata Toma, tú sí, gasta la plata Toma, tú sí, gasta la plata Con un vaso, justo bellaque Fumo, te la mata y no se atrapa Pa' si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Ponte la plata Ponte la plata Pégate una mamá Con una como usted Que hago loco como tener mi B&M Es que nadie tiene lo que tú tienes Tome medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráime, viola, que nadie lo ve Desenvolvete en el baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tussie Ahora en mi poder yo tengo tu Bussie Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muñeca así Y que sí, no te decís con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena pa' que tú me creas Tú estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me mareas Uh, 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 uh Yo sé que te rea, ma' Toma Tussie, gasta la plata Con un pase, gusto bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mamba De eso se trata, si tú eres mi gata Te amo la plata, fíjate una mamá Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no he estado perreando Me dijo que no me terminó bailando Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando El Jordan mentí Lo tengo jactando aquí arriba mío Sabe que soy freita y que vengo de cajerío Quiere que ese toto yo se lo deje partido Porque a cualquier loja el pen entero le vacío Baby yo sé que tú quieres llenar Esos vacíos que te dejaron mal No te supo valorar Y si quieres regresar Me compro una Glock quinta generación La ría del maquinón Hachándote un Julión De ese toto fue el primero corte escrito pa'l Colón Del Oriente bajando con la baby a la población La tengo tomando corte con Fanta Hello pues estos tonos atracantan Mis chanteos de pana me los cantan No les gusta ya les canta Hanta no es pero y una puta Le gusta fumar en blones los gramos de fruta Dice que mi corte es maldita Y que la pistola que cargo a ella no le asusta Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no estoy perreando Me dijo que no me termino bailando Aquí arriba yo la tengo jaltando Todas las perras están pidiendo unos grangos Tú conmigo Tírate pa'ca que yo no te obligo En la cama ponete así yo prosigo Envuélvete conmigo que ando fugitivo Tú eres deportiva y yo quiero tenerla arriba de mi deportivo Usted sabe mami que soy un bandido Que no me quiere tu baba Tampoco tu mama Pero igual ya te doy tu baba Boom ¿Qué pasa que vine y tu pitito? Quédese conmigo un latito Están mis raca y yo soy flaquito Vivamos una vida a los malditos Lucy Blon Uch Un reloj Le compro la tienda entera Compañerito pidiémonos la Dior Está buscando calor Y que yo con mi presión Le quité la depresión Que tiene en su corazón Y se formó el amor Vámonos a mi agitación Vámonos a mi agitación Toca deseando Las mujeres bailando Llegando el contrabando El vecino está hueando La poli me llama Apuro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo peteando Toca deseando Las mujeres bailando Llegando el contrabando El vecino anda hueando La poli me llama apuro Que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flateando Toca toda la mamita girando como trompo Si se viene una con el martillo la rompo Uno vacilando otro pecando ese combo No te picas lloro vos estáis que yo no rompo Como pa' la fiesta estamos activo de toda la bendita estoy agradecido haciendo música con puro manos mío En el party con los cordones afuera que no esperas sé que verme el corda te acelera Vengo con el combo de 70 tuve que sea firme la pera ¿Qué? El vecino está hueando la poli me llama apuro que están apretando Ese rato que la quiero conocer Y contigo quisiera yo tener En la altura hasta el amanecer Cuando tú quieras te voy a matar Si tú me provocas yo me voy contigo Tú me dices yo te sigo Toda la noche te voy a dar castigo Como si fuéramos un amigo Mami dime que te quiero con esto Tírame la UFI por alguno Vente con tu amiga con la comisión Te juro que ese culito soy fan Esta noche mami ya me voy contigo Si me sigues yo te sigo Tú sabes que esa moda se lleva conmigo Cuando el punto es el activo Ahora prendo el feeling Ya te he comprado botella y ahora pienso en casa y un paterfili Si la vida cargara lo que mujer siempre te hacía feliz Hablando de marcas de lujo pero baby barato valí Pa' cantar ya sí Y yo no rompo botella Ando en el bar y buscando una más bella Yo que por ti bajaba hasta la estrella En tu tutito soy la única huella Y ahora El Nico pero el Ochi Yo prendo feeling y botella Yo buscándome a una más bella Que contigo el pacto se sella Ahora lucho por ser una estrella Pegarme y demitirme pa' New York Que Dios me preñe por tanta traición Yo nunca voy malo Y soy pecador como todo Tengo más de un error Extrañame Extrañame Antes no me quisiste Ahora sueñame Y ahora ando gozando y tu buscándome Diciste y fue la vida pero yo gané Yo coroné Aunque me enamoré Igual te olvidaré Lo mío buscaré Infeliz yo seré hierra Voy a hacerme a mí así la pera Tener una vida llena de fama y lujo Como tú quisieras Y como no fuiste verdadera Te voy a arrepentir la vida entera Y verás Que la vida que yo llevo no me mato Tú quisieras Aunque busque darle sea como yo No voy a encontrar Jamás Una persona igual Y que te haga gritar Y que te haga gritar Y que te haga gritar De ahí ser tan orgullosa Si todo el mundo lo sabe Que vuelve a buscarme Y a mí ya se te cae Que le dais tantos cortes Si te vendí al kilo Yo ya no te compro esa lágrima de cocodrilo Me buscate de nuevo Porque vivo a viajeros como tú Que no se imagina Me aprendo un feeling Hasta me hacen fila La herida en la sangre Con limón y tequila Pumacho y pila Prendo fila y botella Yo buscándome a una más bella Que contigo el pacto se sella Ahora lucho por ser una estrella Pegarme y demitirme pa' New York Que Dios me preñe por tanta traición Yo nunca muy malo Y soy pecador como todo tengo a ti Prendo fila y botella Por olvidarme de esa noche aquella Cuando mirábamos las estrellas Imaginando la historia más bella Yo te dije que confiaras en mí Pero decidiste hacerme sufrir Ahora ya no quiero Estoy puesto pa' mí Te deseo lo mejor Y que te hagan feliz Te deseo lo mejor Aunque tú me deciste lo peor Esto se marchitó como una flor A mi día gris Nunca le diste color Tú no me valoraste Por eso es que ya no creo en el amor Me costó Olvidar tú que pasaron días Porque esto bebé yo no lo merecía No podía entender como es la mujer que quería En algún momento a mi corazón le fallaría Ahora lucho por ser un estar Y a mi familia poder ayudar Y par de mentes yo voy a cambiar Todo con esfuerzo se puede lograr Un mal de amores me tocó pasar Y por la noche me tocó llorar Espero que estés bien y no te sientas mal Y que no te hagas lo mismo que yo tuve que pasar Pero algo voy a confesar Varias veces te quise llamar Con el desespero te quería buscar Me costaron días poder superarte Pero me superé Y la lágrima me la sequé Con los buenos momentos me quedé Son cosas que pasaron Ya quedaron en el ayer Y prendo un fin En el nombre de yo Quise superarme Y ahora soy una estrella Digo Te lo hago Pero el OG Digo ras No Pote Mar"... No ... usimon Las Letras Lo hicimos en la letras Tony Michael En el beat Pretty Dímenos Valir Me lo colgó Me lo colgó gasmando Yera Mujero Trajando y yo pensándote Cuando te ayudo, hey Vamos a pasar la pena Dime qué te espera Yo te llevo en el carrera Yo te llevo pa' otro lado Sin nada, volvemos en el Panamera Te regalo lo que quieras Pasemos la noche entera Tu noviota de la perra Anda con la pera Vamos pa'l party, party Después del party Pa' mi en el Polari, hey Te fuiste y yo nunca me fui Dentro que yo me hice millonario El chico yo soñaba con un Ferrari La Polara Gucci con los Lattermani De la Hall fumando un poco a Mari Yo sé que quieres subirte en el Mercedes Pero no te bajes más Si te prestas te quito la correa Tú me prefieres Yo tengo los poderes Pa' hacer lo que tú quieres Lo que el perky no tiene Hay mucha moni, moni Hay mucha mari, tuzi Hay mucha moni, pila Mandrile con la Uzi En la esquina de la disco la seduce Y terminamos bañado en un jacuzzi Ella sabe que estoy puesta pa' la music Ella sabe que ganamos corte exclusive ق CHI Yo estoy bailando Tu citae bailando Tu titae bailando Tentro pensando que Xi Yo me quiero Su playa Su fe Jメ a pasar la pena, dime que te espera, yo te llevo en el carrera, yo te llevo pa' otro lado, sin nada, volvemos en el Panamera, te regalo lo que quieras, pasemos la noche te enteras, tu noviota de la pena, anda solo yo la vi, me tire de cara sin Yoki, y choco, y choco y choco manazo y psicoacertijo y choco manazo y psicoacertijo Cortimos todas las piezas Era una perra de lujo Venía de la dehesa Con el velfero le dimos la vianesa Hasta acá más récord gratis La score arriba la es por Dash, Dash Hasta acá más récord gratis La score arriba la es por Dash, Dash Cuando piso el party Todos saben que llegué No me preguntes como yo ni sé Con lo que dije esta Mari Tú sí, esta sí, percorcé Yo no sé lo que sé Que a tu Ceci pisé Si se suelta yo le voy a dar La cojo sin yo, que el gran va a chocar Siquiera tu prima la puedes invitar Y que te conto la gang Frenemos en el script Tienes en las gotas Tienes rosita la tota Loca la loca Se muerde la boca Dile que chocaste, que estrellaste Loca la botaste, te guiaste Putona A los dos chichas par de amigas Ya volteaste Y ni pensaste, te quitaste El cinturón nunca apretaste Y le hace parque que reclaste Lo que cae por el rico Yo siempre llingo rico Te lo ubico Vos ahí no me complico Y pa' ti, pa' tu amiga Tengo acertijo No me ha dejan, yo la dejo Y la elijo Hijo loco por ahí dejando hijo A tu culo le va a ir bien Porque Drago lo bendijo Estamos aquí Controlando la zona Me choca y se detona Y un hueá la chacona Se puso otra galona Juguetona, abusadora La pareja lavadora Se hace la blanca paloma Pa' que son como ratona El malaya era tu Si que la disco Ella cuando quiere alguien Que le choque Yo la choque la corona Seis cinco acertijo Papá Que eres de mí Pero tú ya que que Seis cinco acertijo Papá Que eres de mí Pero tú ya que 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 Eh, eh El nego Pero el OG Me mata la depresión Por eso te escribo esta canción Pa' que sepa que no es mi intención Que salieras dañada en la madrugada sola en el balcón Y solo dime tú si quieres Muchos te tiran pero tú me prefieres Tu cuerpo a los pies yo no tenía ya, baby Mi guachita Tú y yo fumándonos un blunt Porque usted es mi guachita, olvidé la pena Le dije que no confiara en el amor Ayúdala, yo le escribo su poema Porque yo me busco el millón Juntos mejor pasemos la cuarentena Un pitito y lo compramos un bajón Como en el amor le hacemos la pena Demora la oportunidad que te deja guardo tiempo sola Y la noche me hace pensar Francia cazando por uno weando Me la paso flotando, olvidando con un par de culo Es verdad No es que te quieras sacar en cara Pero hay damas que dan pa' mal Yo te sigo prefiriendo Y yo te sigo insistiendo Porque es la que me hacía nerviosa Me da la calor a lavar Tu pensé que esto era duro como el cemento Y con el tiempo empecé a notar a ti miles de defectos Yo sé que no soy perfecto Y lo comprendo que gracias a mi acto Se fue la confianza que tuvimos en un momento Estoy bien normal Y pienso que yo a ti te quiero lastimar Que yo soy igual a todos los demás Puede que sea un feite que se la busca el cantante Que esto no sea como antes pa' tenerte tu a paz Estoy yo fumándonos un blunt Pa' que usted me igualito olvide la pena Le dije que no confiara en el amor Ayúdala, yo le escribo su poema Por ti yo me busco el millón Esto mejor pasemos la cuarentena Repito y nos pitiamos un bajón Y mañana amanecimos en las velas Mi guachita si usted me colabora Yo le guardo un espacio en mi cora El que se enamora primero la llora No me importa si mañana tú me ignoras Cuídate, te gusta que yo termine dándote Báilame como ninguna sabe hacer Lo bueno que usted sabe desenvolverte Voy a coger Ella no tiene sentimiento Y si te enamora dice lo siento Tú a mí me quieres, mi guachita lo presiento Vente conmigo, ya no perdamos más tiempo A ti yo te voy a casar como J.C.O. Pero no somos bandidos, como Bonnie Clive Ahorita lo prohibido, quiero que sea mi man Y tengo ese culito para mí, todo está fine Tú eres mi hija desde que te lo di con las neyes Tú y yo fumándonos un blunt Pa' que usted mi guachita olvide la pena Yo dije que no confiara en el amor Ay, 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 pa' que mi guachita En el balcón fumando un blunt Para tragarme esta pena Porque eres mi morena Y no te quiero ver ahora Chiquitita, ¿dónde estás? ¿Qué guachita? ¿Qué guachita? Dale tu film, bórate la película Para tragarme esta pregunta Mi guachita Ma guachita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!